Pedro Castillo a Rafael López Aliaga. Pueden arrancar un clavel, pero no van a poder detener la primavera. Lima, Perú, 10 de mayo de 2021. El candidato de izquierda, el profesor Pedro Castillo, le respondió al ex candidato de la ultraderecha peruana, luego que éste lo amenazara de muerte durante una manifestación proceletista. Debo manifestarles que en la lucha del pueblo, el comando nunca muere. Pueden romper, pueden quebrar, pueden arrancar un geranio, un clavel, pero no van a poder detener la primavera. Profesor Pedro Castillo Terrones. Profesor Pedro Castillo Terrones. Causa Chum, Perú.